MÚSICA Estimados colegas, quiero hacerles una invitación al IX Congreso Iberoamericano de Postcosecha y Agroexportación que realizaremos en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de este año en conjunto con la unidad de postcosecha del INEA Durante este Congreso, nuestro principal objetivo será abordar los temas relacionados con las tecnologías de postcosecha el avance en las variedades, el manejo de frío, la cadena de comercialización, el diseño de envases, el uso de atmósferas controladas con el propósito de abordar el principal problema que hemos visto en la cadena de comercialización que es la pérdida de más de un cincuenta por ciento durante la comercialización de los productos por tus frutícolas Es una invitación amplia para asistir, ya sea presentando trabajo de investigación o participando en las actividades de este Congreso Por tanto, si desean más información, les invito a que visiten la página web www.congresoposcosecha.cl o que se contacten al email postcosecha.adronomia.com